En un video especial para celebrar el lanzamiento de TVN de ese mundo de mi 17 temporada 2, O'Michael S. Eirin se unió a los miembros del elenco del drama web como un cliente de MC para una serie de juegos, entrevistas, y mucho más. Como muchos de ustedes saben, Eirin originalmente hizo su debut como actriz como el personaje principal de la temporada 1 de World of My 17, Nari. En la temporada 2, el papel de Nari pasará a la ex miembro de IZ1, Choi Ye Na, y también hará su debut como actriz a través de la serie webdrama. En este video especial de lanzamiento de la temporada 2, los espectadores pudieron ver a Nari de la temporada 1 y Nari de la temporada 2 juntos en una imagen por primera vez. Además, Eirin desempeñó el papel de MC invitada sin problemas, destacando sus antiguas habilidades como presentadora de Music Bank de KBS 2. Luego, durante un segmento del juego cuando se les pidió a los miembros del elenco y a Eirin que nombraran celebridades en función de las fotos, Eirin se llevó una pequeña sorpresa divertida. Después de que todos los miembros del elenco de la temporada 2 de World of My 17 superaron con éxito sus turnos, Eirin terminó siendo el último miembro en completar la ronda. De repente, Eirin se encontró cara a cara con una foto de su ex-COMC de Music Bank, Sobin de Tomorrow X Toheter. En particular, los espectadores encontraron la reacción de Eirin después de ver la foto de Sobin aparecer de repente muy divertida y entrañable. Cuando llegó su turno y se mostró la foto de la celebridad, Eirin de repente se levantó de su asiento y dijo, «¡Ak! Sobin! Espera, aquí! De repente, risas! Luego se volvió a sentar rápidamente y le dijo a la cámara, también conocida como Sobin, en un tono plano, «Hola!». Los internautas reaccionaron con comentarios como «Por qué TVN de repente apoya a ACON, porque como MCS especiales, muestra la buena impresión que dejaron en los conocedores de la industria, me encantó la química entre hermanos entre ACON». Eso fue lindo cuando ella dijo, «¡Hola!». Que 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 que, los extraño tete. Espero que ambos tengan éxito, y más. Mira un resumen completo del vídeo especial que celebra el lanzamiento de la temporada 2 de World of May 17 de TVN de, a continuación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!